Nos vamos ahora para el mundo del ciclismo. En medio de polémicas se disputó la etapa 20 del Giro de Italia. La UCI busca motores en las bicicletas de Alberto Contador y de otros corredores por un aparente caso de dopaje mecánico. El triunfo del día en el trazado de 199 kilómetros con final en la estación de Sestriere se lo llevó el italiano Fabio Aru. Rigoberto Urán fue protagonista en la jornada al atacar en la parte final y culminar en el tercer lugar. El español Alberto Contador se mantiene en el liderato y es el virtual ganador de la competencia que culminará mañana.